Bueno mi gente, continuamos con Talento Sin Sonido, Radio. En esta ocasión venimos con la primera entrevista del año 2021, y con nosotros una superestrella, King Chapa. ¡Astimo, atimo! Muchísimas gracias mi gente, gracias por la oportunidad, estamos ativos. King Chapa, ¿dónde viene King Chapa? De la ciudad de Nueva York. De la ciudad de Nueva York, pero tú eres de aquí, Villa Agrícola. Sí, de Villa Agrícola. De Villa Agrícola, ¿qué tiempo tienes tú residiendo en Nueva York? Bueno, ya hace muchísimos años, desde que tengo como 14, 13 años. Ya cuando tú te fuiste a Nueva York, ¿ya tú hacías música? Sí. ¿Qué tiempo tienes haciendo música? Alrededor de unos 17 años, por ahí 18 años. King Chapa, te veo aquí, te veo con una imagen bien fresca, te veo bien, bien, bien bacano. Es la orden. Te veo ready, te veo unos trabajos durísimos ahí en YouTube. Háblame de eso, ¿qué es lo que? Sí. Tu esos trabajos, toda esa vuelta. Tú estás bien, ¿eh? Tú estás heavy de los bolsillos. Bueno, nosotros no es que estamos bien de los bolsillos. Lo que pasa es que siempre trabajamos, somos hociadores. ¿Entiendes? Estamos metiendo manos, hociando todo el tiempo. A nivel de talento, ¿me entiendes? Mostrando los proyectos siempre. Y aprovechando las oportunidades. Entiendo. ¿Tú tienes un trabajo aparte de la música? ¿Tienes otro trabajo? Sí, claro que sí. Yo tengo mi trabajo normal. Yo trabajo normal como cualquier persona. ¿A qué te dedicas? ¿Se puede saber? ¿Eh? ¿A qué te dedicas? ¿Se puede saber? Oh, claro. Si no es ilícito, se puede saber. Yo soy pintor, yo soy herrero, yo soy soldador. Eres utility. Yo soy de todo, mi hermano. Yo soy... Un hociador. Hago cerraduras. O sea, pongo y quito cerraduras. Eso se resume en una sola palabra. Un dominicano en Nueva York. Un dominicano. Siendo la dirigencia. Real, real. Humildemente, humildemente. Nosotros no andamos aquí en aparatas y haciendo creer lo que no somos. Como nosotros somos personas humildes, trabajando y echando para adelante. No voy a decir mentiras. O sea, no voy a decir que soy lo que no soy. Jamás. King Chapa. ¿De dónde surge ese nombre? ¿Por qué King Chapa? Bueno, acuérdate que cuando vine con el proyecto de Máquina, en ese momento era Mr. Chapa. Mucha gente me conocieron con ese nombre. Sí, vamos a aclararle a todos los radios escucha. Ajá. Sí, sí. Lo que es el proyecto de Máquina. Porque ellos saben que tú estuviste en la colaboración, junto con los TKT, que en el tema de lo que fue Máquina, Máquina. Fue un tema que se pegó muchísimo. Un palo feo. Un palo feo. Máquina. Gracias a Dios, ¿me entiendes? En ese momento yo tenía un personaje que todo el mundo sabe que fui el primero que trajo lo de los personajes en el país. Era Mr. Chapa en ese momento. Luego que ya cambié un poquito el flow, un poco el estilo, entonces quise cambiar el nombre también y quitar el Mr. por el King. Y cambié de Mr. Chapa a King Chapa. Ok. ¿Y cuál ha sido la diferencia entre trabajar música aquí en el país y trabajar música en los Estados Unidos? Bueno, la diferencia es de que en Estados Unidos es donde yo conozco más personas, donde conecté con, me junté con Alcover y Ecstasy, que era un productor de Don Omar, Lincoln el director. Entonces, aquí en Santo Domingo, al no residir aquí por tanto tiempo, no tenía mucho el conocimiento de los lugares, los estudios de música y todo, pero ya gracias a Dios estoy familiarizándome y uniéndome con los muchachos. El otro día me topé con Kiko, con Paramba, El Fecho, estuvimos donde leo, un par de cositas que se andan cocinando por ahí heavy para la gente. Permíteme hacer una pequeña interrupción y utilizar tu entrevista y tu tiempo para mandarle un caluroso saludo a Alcover, señores. Alcover, aunque se destaca muy poco aquí, o muy poca gente lo menciona, pero Alcover creo que es uno de los artistas que están fuera del país que más apoya a los que es el movimiento dominicano. Óyeme, yo conozco un sinnúmero de artistas dominicanos. No, aquí mismo han venido muchos. Es lo que te digo. Alcover, me han apoyado mucho. Oye, me han apoyado muchísimo a Alcover. Mira, el mismo, este amigo y todo de nosotros, de Perú, que estaba aquí los otros días. Cheneco. Cheneco, mi hermanito, mira. Habló muy bien él también. Que alcover es tremenda persona. La misma Lenny Rodríguez también, creo que él lo ha apoyado. Hay muchísima gente. O sea, Alcover está haciendo una gran labor con lo que es el movimiento dominicano. Así que Alcover, hermanito, gracias por estar apoyándonos. Gracias por tenernos pendientes y bendiciones para ti. Y en tu proyecto, que él viene ahora como solista, señores, ¿oyeron? Viene con su proyecto. Ya se lanzó como solista. Él hizo, tiró su álbum que se llama El Gran Alcover. Sí, entonces. Hace poco. Bendiciones para él. Continuamos. Estaba aquí con los muchachos tú en el barrio. ¿Qué es lo que cuentas? ¿Cómo fue eso? Esa química con los muchachos. Bueno. Ese grajo de barrio. No, fue súper chévere, súper chévere. Me trataron súper bien. Al principio, como yo estaba en el personaje antes y ellos quizá me conocían, era por lo del personaje, los lentes grandes y la corbata y esa cosa. Y, pa, cuando me vieron allá, no me, ah, ¿qué es lo que? Pero no le llegaron. ¿No te reconocieron? No me reconocieron así, pero inmediatamente yo dije, ¡Timo, estimo! Oh, pero tú eres fulano, güey. Ya la cosa, tú me entiendes, cambió. El día a día del Chapa, ¿cómo es? ¿Qué es lo que? El día a día mío. Sí. Escribir música, tratar de crear nuevas ideas y, ¿qué te digo? Estar preparado para lo que venga. ¿Tienes familia, hermanito? Sí, tengo tres hijos. Ya. Toda una familia, ¿eh? King Chapa, hermano. Háblame de ese proyecto de Máquina. ¿Qué te dejó eso, Máquina, en lo económico? Y como experiencia también. Y como experiencia, al trabajar también con los Tequitec, un dúo que para el momento era lo más pegado. Bueno, eso dejó experiencia chévere, ¿me entiendes? Para uno abrir los ojos y saber quién es quién, ¿me entiendes? Tú, Quiti. A ver cómo tú sabes eso, deja que se vuelva. Ya yo me la llevé una vez. Fue una experiencia. Oye, pero que para buen entendedor pocas palabras bastan. Claro. Una experiencia. Está bien, pero está bien. Yo soy un malentendedor. Yo soy un malentendedor. Fue una experiencia que aprendí de ello. No hubo remuneración monetaria ahí, para ti. Bueno, mi porcentaje que me corresponde. Pues ya. Pero está bien ahí. Pues ya, si fue el porcentaje que te dije. ¿Qué más tú quieres? El tú trabajar en ese proyecto, en el momento que se puede decir que los Tequitec tenían su mayor pegada, ¿qué puertas eso te abrió? ¿Cuáles puertas se te abrieron? Eh, no se me abrieron las tantas puertas como debería de ser, porque, como te digo, el tema se vendió como que era de ellos. Sí, real. En todos los momentos no decían, oh, chapa, oh, chapa, no. No te dían el crédito. Nosotros, 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 los Tequeteques, los Tequeteques. Ok, aparte de los Tequeteques, ¿con cuáles artistas más tú has colaborado? Bueno, yo había colaborado. Dígase con la escritura. Con el poeta callejero, con Arcángel, hice hace mucho tiempo, tuve la oportunidad de montar un verso en un tema que hizo con los muchachos de allá en la ciudad de Nueva York. Eh, este, el poeta callejero, como te digo, también iba a hacer algo con Mozart, pero no se, no se dio, pero no porque no se quiso, sino porque pasaron cosas que no, no se pudo hacer el proyecto. ¿Qué tú crees que te, qué tú crees que te faltó a ti en el momento de la colaboración para tú seguir escalando? Quizá un mejor manejo. ¿Tú estabas solo prácticamente? No, tenía, tenía una persona que me estaba manejando, pero entiendo que como yo quizá no entendía bien el, el, ¿cómo te digo? El negocio aquí en República Dominicana. Entonces, nos dejamos llevar por, por el manejo de los Tequeteques, por los Tequeteques. Entonces, ellos decían, vamos, vamos a hacer mejor esto. Y nosotros, ok. Yo creo que eso fue lo que faltó como actitud. ¿Qué tú harías hoy en día que no hiciste en ese entonces? ¿Algo clave? No déjame coger de pendejo. Algo sencillo. ¿Y te sirvió de experiencia, manito? ¿Qué aprendiste? Claro, claro, aprendí, aprendí que hay que abrir los ojos y aprendí a no confiar en todo el mundo. Chapa, eh, mira, mira aquí. Eh, yo estoy viendo tu perfil, he visto tu trabajo y me, me, me gusta mucho lo que tú vienes haciendo. Eh, entiendo que tú estás haciendo una música que es de mi gusto, de mi agrado. Tú estás haciendo un reggaetón muy bonito. Me, me, me gusta como ese perreo, ese saco que tú le estás metiendo a la música. Que te veo con una forma o un, ¿cómo se puede decir? Un manejo. No, no, no el manejo, sino lo que él está haciendo es diferente. No está haciendo lo que todo el mundo está haciendo. Una línea propia. Qué raro, un dominicano que ya ha tenido conexión con el público de aquí, no está haciendo dembow ahora mismo, que es lo que conecta más rápido. No, el dembow sí lo seguimos haciendo, normal. Precisamente mañana sale un tema nuevo que se llama Te Olvidé, un poquito diferente a lo que, a lo que, a lo que, a lo que hacen aquí, normalmente, eh, un poquito cantadito, vainita diferente, ¿te lo entiendes? Bueno, día, cosita. Eh, eh, el otro día grabé uno con, con Leo, con el Saúl Po de Leo, porque siempre me gusta hacer cosas diferentes, no me gusta quedarme estancado en lo mismo. ¿Tú te consideras con la capacidad de hacer cualquier tipo de música? Sí, en el, eh, eh, si se da la oportunidad puedo hacer cualquiera de las. ¿Qué tipo de música fuera del urbano te gustaría hacer, que tú sabes que tú la harías muy duro si te toca? Bueno, bachata. ¿Bachata? ¿Tú te meterías duro en una bachata? Sí. ¿Tú la has intentado ya? Tengo, tengo una escrita por ahí. ¿Tú, tú la harías solo o con un featuring? Lo haría solo y si se da la oportunidad también confío. ¿Qué te pareció? Yo no tengo problema, yo trabajo con todo el mundo. ¿Qué te pareció la bachata del Alfa, el jefe, junto a Camilo, bebé, que hoy llegó a 100 millones de millones? Muy, muy, muy buena colaboración, muy buena estrategia del Alfa y muy buen tema. Entonces, chapa, vámonos para el fuego. Vámonos para la vaina. Los tigres de aquí, hay una chelcha, el Melozo y Rochi se están matando. Rochi y el Alfa, el musicólogo le tiró a Rochi. ¿Cómo ves? Hay un ruidero, ¿cuál es el tuyo? Dime, ¿cuál es el que te gusta a ti de estos tigres? Mira, esa pregunta es difícil porque es que en verdad ellos son todos, son todos duros, duros. Primero, mira, para yo darte un, ¿cómo te digo? Un veredicto. Sí, una respuesta a lo de, por ejemplo, un musicólogo con Rochi. Ya un musicólogo zumbó, ¿tú me entiendes? Y zumbó duro. Sí, fuerte, terrible. ¿Entiendes? Musicólogo, de verdad, que es como él se llama, el libro. Es un libro. Entonces, me gustaría ver con qué va a venir Rochi. O si de verdad él va a tirar y se va a meter en la candelada. Porque si no lo hace, entonces inmediatamente le está dando la faja a musicólogo. Sin ni siquiera hacer una tiradera completa. Sin subir al ring. Sin subir al ring, ¿me entiendes? ¿Tú crees que Rochi entonces sí le responda al Meloso? Porque Meloso le está zumbando durísimo también. Bueno, pero que... Yo escucho una vaina del Meloso por ahí que viene, que para Rochi, mira. Wey, eso da miedo. Eso da miedo. ¿Qué tú opinas de eso? El Meloso la tiene, Meloso está todo. ¿Entiendes? Pues Rochi no la tiene entonces. Rochi no la tiene entonces. Rochi ha guerriado casi con todo el mundo aquí. ¿Entiendes? El chamaquito la tiene duro que él no se dobla. Entonces, estoy esperando a ver cuál es el camino que él va a elegir. Si le va a tirar al Meloso, si le va a tirar a un psicólogo, o qué es lo que él va a hacer. O va a seguir prendiéndose al Alfa. Uno de los dos, o si va a seguir con el Alfa, ¿me entiendes? Tú también otro ahí. Sí, porque es que imagínate, él está ahora mismo en una situación de que hay varios artistas y él está como que entre todos. Como ahora mismo él está Rambo, vengan, ¿cuáles son? ¿Tú me entiendes? Estuvo bueno. Entonces, hay que esperar a ver lo que él va a hacer para uno poder... Él todo el tiempo ha frasqueado, Rochi. Sí, sí. ¿Cómo ves el movimiento urbano, manito? Los tiempos, ¿cómo lo ves? Muy bien, muy bien. Los tiempos están cambiando y están cambiando para bien, porque... Están cambiando el contenido, están haciendo música un poquito más limpia, pero todavía considero... Limpia, limpia, limpia. Limpia, tú sabes, tú sabes, tú sabes. Tú sabes, sí, tranquilo. Él no ha escuchado a dos fichas. Tranquilo, claro que la he escuchado, pero que lo que pasa es que eso es ella, esa es su línea. ¿Entiendes? Porque es que son demasiados, porque dime, tú por ella entonces tú vas a juzgar a los otros. No. Los otros están haciendo su música limpia. ¿Y por qué no lo apoyan, la música limpia? No sé, porque haciendo un poco el dominicano lo que le gusta más es ese flow. El morbo. Sí. El rey de... Tú supieras. Entonces, ellos están haciendo la diligencia porque en verdad, en verdad, República Dominicana ya se sabe que el género del dembow ya es una realidad, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de internacionalizarlo. ¿Y de qué manera lo hacemos? Poniendo más contenido internacional que el público fuera de República Dominicana entienda lo que queremos decir. Porque ahora mismo, yo no sabía lo que era un teteo y yo le preguntaba incluso a algunas personas de aquí y no sabían, pero se lo disfrutaban, pero no sabían. Entonces, yo saqué mi conclusión, yo dije, oh, el chiquiteo, lo abreviaron, el chiquiteo, teteo, teteo. Entonces, dije, ahí saqué mi conclusión, digo, ah, no, pero es lo mismo, ¿entiendes? Literalmente es así, es lo mismo. Es lo mismo. Pero tienen que, esa palabra, por ejemplo, el teteo, esa cosa, quizá en otro lado no lo conocen. No, no sé. Dices que escriba, que cante cosas que sean genéricas. Exacto, que todo el mundo entienda. Quintin, tú has trabajado en un sinnúmero de canciones que han sido éxito todas. ¿Por qué tú crees que a ustedes, los escritores, o sea, por decirlo así, se les hace tan difícil conectar directo? Bueno, no sé, porque a veces es como, yo veo como el timbre de voz o el tono de la persona de la manera como canta, como interpreta, ¿entiendes? A veces tú eres un compositor, tú lo interpretas de una manera, pero viene otra persona con otro flow, otro estilo de voz. Otro color. Y quizá está diciendo lo mismo que tú escribiste, pero. La forma en que lo dice. La forma como lo dice. Transmite diferente. Y entonces, la diferencia, entonces, la gente quizá, oh, coño, se oye más bacano así, y yo creo que eso es lo que pasa. Quintin, mira, tú eres un artista dominicano, residiendo en Estados Unidos, estás por aquí trabajando, ¿qué tiempo tú vas a durar trabajando aquí en Santo Domingo actualmente? No, no, ya no se sabe. ¿Cómo así? ¿Vienes definido? ¿Tú vienes definido? Ya estoy aquí, no sé cuándo me voy, muchachos, porque me está gustando el fuego, la vuelta, y estoy activo. Oye, el movimiento está bacano, está bacano. Claro, está bacano, me están dando mucho cariño, que yo no pensaba en realidad que me iban a dar el cariño que me están dando. Pero tú, tú andas solo, o tú armaste tu equipo antes de venir para acá, ¿qué tiempo tú tienes aquí? Ayúdame, porque... Claro, no, yo tengo mi equipo de trabajo aquí. Eso le iba a preguntar, eso le iba a preguntar, ¿con quién tú estás trabajando aquí? Sí, no, yo estoy trabajando de Capo Music, Rayón Music, son la gente que está nativa. ¿De Capo y Rayón? Sí. Ahora tú estás con la gente clave. El dúo vernáculo. El dúo dinámico, está con la gente clave. ¿Colaboraciones fuertes que vienen tuyas? Bueno, ahora mismo... Aseguradas. Ahora mismo, cuando estuve donde Leo, que como te digo, me junté con los muchachos, entonces yo propuse el remake de Máquina, y entonces Kiko me dijo que a él hay que darle ocho. Espérate, 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 páralo ahí, no siga hablando que lo va a dañar, no va a dañar si siga hablando. No, no voy a decir nada, porque hay otra persona más, pero si tú quieres no te lo digo. Ah, ok. De sorpresa ya, te lo voy a decir. Nos interesa saber. De sorpresa. Nos interesa saber, eso es un remake demasiado fuerte. Tú hablaste con Kiko entonces, para ver si lo montaban. En el día que estuvimos allá, le propuse, le dije, oh, estamos haciendo lo que es el remake de Máquina, y vamos a hacerlo de nuevo. Está bien, espérate. Entonces me dijo, hey, tienes que darme ocho, yo monto ocho normalito. Y eso me dijo. Ayudándote. Normal, sí. Mira, mira, pero está bien, tú compusiste el tema, tú participaste en Máquina en aquel entonces, un éxito. Pero tú, con la parte que tú pusiste el tema, porque quienes lo popularizaron fueron los tequeteques, ¿verdad? Sí. ¿Tú tienes el derecho de tú hacerle el remake con quien tú quieres ese tema? Sí, señor. ¿Cómo así? Porque el tema es mío. Es tuyo, pero ajá. Eso está escrito en pantalla. ¿Y ellos dónde quedan en este juego? No, porque ellos están seguros y ellos saben que ellos pusieron cada uno su verso, eso fue lo que pusieron. Ah, pues ellos van a salir también, entonces tú vas a tener los dos tequeteques junto con el tema. No, ellos no van a salir. ¿Cómo es que ellos no van a salir? Los traicionados, los traicionados, los traicionados. Y voy a chocar con la misma... Eso está extraño. Es que no voy a chocar con la misma piedra dos veces. Porque ellos lo popularizaron porque ya era el artista del momento. Sí. ¿Tú entiendes? Pero te dijo algo que tú no crees que dos veces qué. Que no voy a chocar con la misma piedra dos veces. Ah, pues te fue tan mala la experiencia. Pero usted de nuevo con la misma piedra. ¿Y tú no crees que eso te pueda traer problema en tu carrera? ¿Por qué? No, no sé. Tú sabes que hay gente que... Ese tema yo fue que lo pegaron. Ese tema... Si tú me hubieses preguntado antes de esta entrevista de quién es ese tema. Si ya ellos a lo personal, ya esos son otros problemas. Si ellos quieren ir a lo personal. Pero ellos saben que legalmente, yo soy el dueño, que el tema es mío. Y que yo lo invité a ellos al tema. Hay que hablar mucho si el tema es tuyo. Es tuyo. Entonces, ya si ellos quieren hacer un lío diferente y se quieren ir a lo personal o van a narrar... Claro, tú estás seguro. Tú me entiendes. Claro. Chapa. Pero no hay miedo tampoco. Te voy a hacer dos preguntas, Chapa. Ya yo creo que con esta pregunta... Déjame decirle algo. Díselo, porque yo después yo me voy. Mira, ha pasado una controversia con unos discos, unos temas de Rochi... Rochi, Contribiga... Contribiga, el vaquedame los perros de los pies... El puerto de Rimea, el par de Judo... Si le hacen el entonces Rimea, ellos tienen derecho de hacerle... Otro Rimea, si ellos quisieran. ¿Eso qué quieres saber? Si tú haces el tuyo, ellos tienen el derecho de hacer otro si ellos quieren. No, tienen que hablar conmigo. Ya tú sabes. Está bien, está bien, está bien. Tienen que hablar contigo. Sí. Oye lo que hay. Oye lo que hay. Si van a utilizar lo que me corresponde, porque si ellos quieren hacer lo que ellos quieran con lo que ellos escribieron, con su verso de cada uno, ellos pueden hacer su dirigencia. Para aclarar algo, ¿qué por ciento de la canción te pertenece a ti? O sea, ¿de la letra? El mismo que le pertenece a ellos, de la canción. Porque nosotros no... O sea, yo dividí los porcentajes de partes iguales. ¿Me entiendes? ¿Por qué? 35, 35, 35. Porque yo no tengo hambre. Yo soy una persona que a mí me interesa que los proyectos se den, que lleguen lejos. ¿Me entiendes? Porque si aquí habemos uno, dos, tres, cuatro, cinco personas y hacemos un proyecto, y si el proyecto es, por ejemplo, el 100%, cinco dividido entre veinte, ¿verdad? Entre cinco que son veinte, veinte por ciento cada uno. Entonces, si nosotros entre los cinco lo empujamos juntos y le damos y le damos y lo metemos, ¿tú no crees que nosotros toditos con veinte por ciento cada uno tiene su vuelo? La unión hace la fuerza. Claro que sí. Exactamente. Entonces, todo el mundo entiende que el proyecto es de todos nosotros. ¿Entiendes? Entonces, todo lo que vende ese proyecto, a ti te toca veinte, a ti veinte, a mí veinte y al otro veinte. Entonces, no hay por qué haber demas ni haber problemas, ¿me entiendes? Porque todos tenemos la misma cantidad. Entonces, eso es lo que a veces no entiendo a veces de algunos artistas. Tú dices, vas a meter a Kiko, si Dios quiere, en el remix. Pero hay otro artista que está sonando muchísimo, que es porque más sonó en diciembre, ¿sabes cuál es? Lo va a involucrar en el tema ahora mismo. ¿Cuál es ese artista? El hombre. Dale teteo, teteo. El droteado. Dime, el fecho. Lo va a involucrar ahí porque él es el que cae ahí, junto con Kiko. Pero él es la otra persona que yo le dije. Porque habló de Capo con él y le dijo de Capo que sí, que él va. Mira, King, la pregunta que te quería hacer son dos, simplemente. ¿Qué trae esta nueva versión de Máquina? ¿Qué nos podrías comentar? ¿Qué colores? ¿Qué nos trae? O sea, ¿viene con el mismo instrumental? ¿O qué me dice? ¿Viene la parte tuya? ¿Viene Kiko? ¿Viene el fecho? ¿No estamos filmando aquí? Esto es exclusivo, ¿verdad? ¿Qué viene nuevo? En realidad, no viene con el mismo instrumental, viene con otro instrumental. ¡Oh! ¿El instrumental es el del productor de aquel momento? ¿Lo derecho de él? ¿Por qué viene con el instrumental? Porque el instrumental fue producido por, todo el mundo sabe, Lincoln, Ecstasy y Alcover. Y Johnny DeVoice hizo mucho trabajo también porque Johnny DeVoice estuvo conmigo todo el tiempo grabando, montamos el tema, todo. Pero lo que es la producción de la pista y todo, eso fue A.N.X. con Lincoln, el director. ¿Entiendes? Entonces, ahora mismo no están juntos A.N.X. con Lincoln, el director. Están un poco distanciados. ¿Tienes un poquito divididos? Sí, un poquito divididos. Entonces, en realidad, no veo como bien que utilicemos ese mismo instrumental. Entonces, vamos a trabajar con un instrumental nuevo. Leo, ¿de dónde Leo es? ¡Ay! ¡El de Boice! Entonces, la última pregunta que yo te quería hacer, chequea. La última pregunta que yo te quería hacer es, brother, tú vienes con una jugada ahora, tú vienes con esta nueva versión de Máquina. Máquina ya fue un éxito, ¿verdad? Máquina ya tuvo su acogida. Tú le vas a agregar alimentos como Kiko el Crazy, el fecho troteado y un instrumental de Leo, ¿verdad? Mírate, tú vienes de Nueva York, estás trabajando aquí, vienes con un equipo durísimo de trabajo. ¿Tú entiendes que con esa jugada tú te posicionas seguro en el movimiento urbano? Sí. ¿Esa es tu carta desde, ya se acabó el troteado, Nueva Fulciama? Sí, porque luego a fuego que te haya de nuevo, oye, que después de eso lo voy a fuego que te haya con un par de temas durísimos que tengo por ahí, tranquilo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Duro, 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 porque Leo me produjo uno que está durísimo. O sea, me está haciendo uno durísimo, papá. Entonces, cuando este tema salga, no tenemos que esperar a manas en la calle, que todo el mundo se retire. Posiblemente. Que se recojan, no tienen tema esta semana, tírenle la otra porque la calle es tuya. Posiblemente. ¿Cuándo sale eso, más o menos? Máquina. Sí. Todavía no tenemos fecha. Ya, tienes que tenerlo pendiente. Quiero que el que nos asegure ahí, míralo aquí, así mismo, te lo voy a poner así. Tienes que asegurarme el de exclusiva, el de atrás de cámara, ya que tú estás dando exclusiva aquí. Y tienes que invitarnos para el video para nosotros ver qué es lo que es con eso, porque en verdad es un proyecto súper interesante. Es un meneo, es una vuelta bacana. Ya tú te involucrado, si no me invitas, te quemo. Cuando salga el tema, eso no sirve, es una basura. De una vez. De una vez. Ey, llévate de él, te quemo feo. No, no, tranquilo, tranquilo. No, mentira, manito, mentira. Mentira, la mejor es de la bendición. No, tranquilo, mira, yo soy un chamaquito bien humilde. Ustedes no saben lo que yo agradezco o la oportunidad que usted me ha dado. No, no, tranquilo. Para yo poder hablar y decir las cosas como... No, no, estamos a la orden, mi hermano. Es así, estamos a la orden para ti y para todos esos muchachos que quieren venir y dar a conocer lo que es su proyecto. Por eso somos talentos sin sonido en radio. No, gracias, gracias. Para conocer a esos muchachos. Manténse siempre así humilde, que la humildad es lo que prevalece. Dale tu red y ahí a todos esos radios se escucha para que comienzan a seguir y que se mantengan atentos a lo que viene. Exacto, me pueden seguir en Instagram como KingChapa, a mí, KingChapa, rayita abajo. En Facebook, KingChapa, KingChapa. Y suscríbanse a mi canal de YouTube, que es KingChapa Music. Bueno, mi gente, yo te sabe. Este fue KingChapa aquí en Talento Sin Sonido. ¡Radio! ¡Achimuas!